Hola amigos, ¿cómo van? Anthony Catacoli aquí nuevamente con un nuevo video y bueno, en el canal, en algunos videos donde estaba mostrando algunos efectos de guitarra y esas cosas, varios me han preguntado si puedo hacer un rig rundown de mi pedalboard, la verdad no lo había hecho en ese momento porque sentía que bueno, que todavía me tocaba hacer algunas cosas para terminarla, pero bueno, en estos días por fin tuve el tiempo y pude también hacer las últimas inversiones para tener esta nueva iteración de mi pedalboard, entonces hoy vamos a estar hablando de la versión 8 de mi pedalboard. Por fin lo pude terminar, dije que esta es versión 8 y porque ha sido el trabajo de yo creo que más de 11 años, recuerdo, bueno si tengo la imagen por ahí lo voy a poner en pantalla, pero mi primera pedalboard realmente fue, no era nada espectacular, era un Tube Screamer, un Big Muff y un DD-20 que por cierto yo amo CD-Lay y si lo tienes no te salgas de él porque CD-Lay suena muy bien. Después me acuerdo que le añadí un Verbsilla de Line 6 para tener Red, que fue uno de mis primeros pasos hacia la Red, después grabamos el disco de Aviva con Soul Fire y después dije necesito hacer un upgrade urgente y poco a poco fui ya haciendo como varios cambios y he llegado hasta este punto después de mucho trabajo y cuando me refiero a mucho trabajo, inversión, cambiar pedales, hacer varios intercambios y recuerdo que algunos de ellos me salieron de maneras como que eran inesperados, algunos fueron con descuentos por patrocinios, otros fueron hasta regalados gracias a Dios pero pues finalmente fue un trabajo de muchos años, entonces pues para algunos que puedan estar mirando el pedalboard y diciendo no, wow, pues a lo mejor Antonín está tapado en plátano, no es cierto bueno, no es malo que proyecte esa imagen pero la verdad es que esto ha sido el trabajo de muchos años, más de 11 años como dije antes y he llegado a este punto y creo que nunca en mi vida había estado tan cómodo, entonces bueno, hablemos del pedalboard que es lo que a ustedes les interesa a ustedes primeramente quiero hablar de algo que no es como muy usual sino es algo como, es como de utilidad la corriente que tengo para el pedalboard es de Gig Rig y es un sistema modular, en este momento tengo varios módulos y no, vuelvo y les digo ha sido un trabajo de poco a poco irlos adquiriendo, pero bueno, y lo otro es, hay una empresa que se llama TA Solutions que se inventaron algo súper genial que se llama el TA Link, entonces el TA Link es esta caja que está en la imagen en este momento y su único propósito es hacer dos cosas, es primeramente pues obviamente hacer como un módulo de salida, entonces si pueden ver ahí las salidas balanceadas pero también cuando veas, perdón, las salidas de línea y ahí las salidas balanceadas que son de cable micrófono y su función principal es que si estoy en el estudio de grabación o si estoy en vivo y quiero tener bastante lejos los amplificadores esto lo que hace es que convierte mi señal a una señal balanceada porque una señal balanceada es menos susceptible a pérdida de señal, también es menos susceptible a radiación y esto de hecho me garantiza que mi tono va a estar intacto y puedo tirar hasta 100 metros de cable sin pérdida de señal y al otro lado de eso están estas dos cajas, entonces pues ellos lo ponen uno rojo para un lado, otro blanco para el otro lado para indicar y de hecho son súper chéveres, la textura es bacana cuando yo salía de gira con Soul Fire tenía el sistema de Radial que eran cuatro cajas que eran súper pesadas, esto puede vivir en el pedal board esto no pesa absolutamente nada, se puede quedar en el estuche el día que los necesite los uso y el día que no, pues ahí están las salidas de línea normal entonces no son cajas directas, les voy a aclarar eso, esto es con el único propósito de extender la señal y que yo no tenga pérdida en mi sonido entonces bueno, TA Link, súper chévere este producto para los que los necesitan entonces voy a hacer algo, es que voy a ir a conectar estos y ahora ya les vamos a hacer el tour completo del pedal board bueno, ya que les expliqué el TA Link, en este momento desde la sala de mi casa estoy conectado en el estudio entonces pues no tengo 100 metros de cable porque mi casa no es tan grande, pero estoy llegando allá sin pérdida de señal voy a dar la explicación un poquitico como en desorden porque me parece que hay cosas que son bien importantes primeramente en mi pedalera yo tengo puesto en este momento el ACS-1 de Walrus entonces la función del ACS-1 es simular un amplificador entonces, aquí voy a apagar el amplificador y en este momento esto es como suena mi guitarra directo estoy usando el Gretsch Penguin, la edición limitadora así suena directo a los preamps de Universal Audio entonces, ¿por qué explico? porque tengo el ACS-1 al final de la cadena, es justo antes del TA Link y pues es simplemente si llego a algún lugar y me dicen no hay amplificador de guitarra pues no hay problema y el ACS-1, si pueden ver el video que yo hice anterior del ACS-1 me ha encantado, desde esa época el video me ha entendido más con él la última actualización del firmware, también ayudó muchísimo el Sony y en este momento tengo como digamos dos configuraciones que lo uso que les voy a dar a escuchar el primero es la configuración azul que ahí estoy usando el Marshall Blues Breaker con una cabina Greenback y estoy usando el modelo del AC-30 en el otro lado con un IR de un Celestine Gold, que es de los IRs que yo tengo voy a ponerlo, prenderlo y así suena los amplificadores aquí pues obviamente hay una muy buena respuesta se lo pongo en el Bridge que es más caliente y generalmente yo utilizo mis amplificadores como muy al borde antes de que ya la distorsión se empiece a sentir más y ya es muy como dependiendo de cómo toco yo, entonces puedo estar ahí se alcanza a distorsionar un poco más esa es la primera configuración que yo lo llamo mi configuración totalmente británica se escucha muy parecido a lo que yo uso aquí para grabar en la casa que es mi Vox AC-15, Hand Wire, que tiene el Greenback y el Jackson Amporks Newcastle 30 que es más como entre un Marshall y un AC-30 pero bueno ahí logré acercarme bastante a ese sonido y esa es mi cadena toda británica ahora en el modo rojo, que es el otro modo que tiendo a usar yo harto es un poquito más limpio y es en un lado el Fender y en otro lado el AC-30 y lo mismo está un poquito más limpio pero igual si hay un poquitico más de distorsión ahí igual estoy usando IRs personales y me parece que aquí tengo dos opciones muy bacanas dependiendo de lo que quiero volvamos al modo azul que yo creo que para el video de hoy va a ser bien bacano ok, ya estamos en el modo azul, el modo verde no tiene nada solo tengo estos dos modos y para mí es suficiente ahora si hablemos del resto de la cadena esto como les dije es lo último que está en la cadena antes del TA-Link que el TA-Link tiene una función totalmente de utilidad entonces lo primero que tengo en la cadena es el Dark Scenario Bloom versión 2 en este momento lo estoy usando con MIDI pero tuve un problema con el cable, me toca volverlo a soldar entonces en este momento no está conectado pero la verdad pues está prendido, escuchamoslo sin el compresor entonces esa es mi señal sin compresor ok, ahora cuando activo el compresor entonces ya pueden ver, ahorita como si pueden ver la configuración está bastante el compresor no está comprimiendo un montón de hecho la luz revela que tanto estoy comprimiendo entonces es más que todo cuando empiezo a darle duro y el compresor está andando paralelo de hecho estás escuchando más de la señal limpia que la señal comprimía y el volumen básicamente está en este punto con el fin de compensar el volumen que pierdo cuando estoy comprimiendo entonces pues es lo primero que hago el Bloom es súper importante y ahorita les voy a explicar por qué es importante ya cuando les empiezo a mostrar los demás pedales pero casi que siempre está prendido lo único que pues obviamente el Bloom tiene es que si sostengo acá hay varios modos de que están pre establecidos de la manera como ella trabaja el modo azul es como el modo ala hay otros modos también como pues está el modo acuamarino que creo que son dos compresores al tiempo está el modo naranja que no es el compresor que está interno sino es el segundo compresor porque el modo acuamarino son o sea son dos circuitos de compresores al tiempo que este si yo puedo manualmente cuadrarle si destapo el pedal el ataque y el release está el modo blanco que ahí no se ve muy blanco pero el modo blanco básicamente es el modo limitador entonces cuando simplemente ella hace la función como que de que si me estoy superando cierto nivel de volumen ella de una vez como que pone como el freno ahí el modo verde que se llama el modo country que sabes que es súper chévere cuando como música más rápida cosas que son más tocadas el modo r&b que creo que es el que menos uso pero bueno creo que quizás no le ha dado la oportunidad pero es chévere y el modo ala que por propósitos del video voy a dejarlo en ese entonces quedémonos en el modo ala el bloom también tiene un ecualizador que si despicho estos dos se activa este ecualizador que ahorita ya después les muestro como lo uso a veces y está este que es el booster que es el mismo booster que es el mismo circuito que está dentro del prism de jacksonario lo chévere de este es que lo puedo prender lo puedo apagar y si lo sostengo ella se puede prender como lentamente ir haciendo una rampa hacia el punto donde lo tengo ubicado y pues tiene el efecto chévere que entre más pongo cambia el color pero me gusta así en el apomarino siempre me acuerdo de ese por el color y bueno es un punto chévere que tiene el pedal apagarlo después de eso viene mi pedal de volumen ese es el tapestry bloomery que la única cosa que he hecho es que le añadí esto se llama un topper entonces el propósito del topper es nada que se vea bonito y ya algunos dirán que cambia el sonido yo les diré que le añade un poquitico más en los 100 hertz no mentiras no hace eso y en la salida estoy usando la salida del afinador para el Polytune 2 Polytune 2 siempre está prendido entonces en el dado momento que yo quiera afinar puedo literalmente solo cerrar el pedal de volumen puedo mirar y ahí me estoy dando cuenta que tengo que afinar un poquito más entonces ahí está porque me gusta un afinador prendido siempre y más que todo porque creo que cuando estoy en el estudio y estoy haciendo bends pues dirás que es trampa pero para mí es me gusta ver el afinador y estar 100% seguro que estoy bien que mi hoyo no me engañe porque me puedo equivocar soy humano tenerlo siempre prendido me ayuda y lo uso también en vivo a veces eso sé que lo que digo dirán ustedes que es trampa pero a mí se me ha servido un montón entonces ahí está entonces va eso y del pedal de volumen vamos directos al Mastermind PVC que digamos que es el corazón de todo el rig de guitarra es lo que controla todo el Mastermind PVC podría hacerle todo un video solo al Mastermind pero les voy a decir es un looper un true bypass looper aparte sabes que tiene 10 loops los últimos 4 loops es decir de los loops 7 al 10 son son estéreo y son un line mixer entonces eso me permite la opción de que si yo quiero el efecto en paralelo o si quiero el efecto en serie y tengo esa opción acá entonces esa es una parte súper importante del Mastermind PVC hace un montón de otras cosas también tengo puedo hacer presets de esos presets los puedo ligar a canciones esas canciones los puedo ligar a listados de canciones y es una maravilla en todo el sentido para esas cosas entonces para giras para tocar en vivo para reuniones de la iglesia mire mejor no puede ser es algo súper soñado tiene internamente tres buffers y voy a ir explicándoles un poquitico que tengo en cada loop en este momento lo tengo en modo loop por cierto entonces en el loop 1 lo acabo de prender y ahí en pantalla dice Pog 2 pero no, ya no tengo el Pog 2 en la pelea es el nano Pog de electro harmonics entonces ¿por qué lo tengo primero en la cadena? porque todo efecto que que tiene como un lector de afinación como un afinador también debería llegar muy limpia la señal porque entre más distorsionada está menos fiel va a ser la lectura entonces súper importante que cuando cuando ustedes trabajen con efectos de estos los puedes poner al inicio de la señal lo más pronto lo tengo después del compresor y el pedal de volumen y ahí va a funcionar bien entonces pues ahí está el Pog en este momento lo tengo puesto con las dos octavas la octava alta más arriba que la otra y mira aquí está la guitarra normal y ahora con el Pog ahí está el Pog lo tengo antes de drives antes de todo y ahí me está funcionando bien el siguiente pedal que tengo en el loop 2 que aquí lo activo y ahí dice mesner entonces es el mesner de de perdón de walrus audio entonces mesner es mi preamp entonces casi que en todos los presets está siempre prendido varios me han preguntado por qué no lo sacas de de looper y pues porque puede ser que no lo quiera prendido entonces prefiero automatizar eso si lo quiero tener pero básicamente el el mesner es mi pedal que es como el preamp es mi punto de partida entonces lo que venías escuchando hasta este momento es la guitarra directo al ampli por decir entonces el mesner cumple la función de darme un poquitico más de empuje al amplificador de entrar un poquitico más fuerte eh y no solamente entrar más fuerte si por decir cambio de guitarra no estoy usando el el penguin que es una guitarra que es eh técnicamente un poquito más opaca que por decir una telecaster y usamos el ejemplo de la telecaster me voy a ir al telecaster aquí tengo la opción de modificar un poquitico el color y también compensar un poquitico eh lo que estoy perdiendo en señal para el resto de la caena y me podrían decir que lo puedo hacer también con el con el bloom y es cierto también el bloom sirve para eso pero en en el mesner es donde yo me siento más cómodo haciéndolo entonces aquí está sin el mesner ahora con el mesner entonces cambia un pin el color pues porque no existe un pedal transparente eh eh pero ahí ahí me parece que está en un punto súper chévere y también si se han dado cuenta tiene un poquitico más de drive ahora algo interesante de este pedal es que eh tiene un montón de headroom entonces si si quiero entrarle un poquitico más fuerte el booster eh que tiene el el bloom eh me parece a mí que llega a ayudar un montón porque puedo estar así y si quiero más drive puedo prender el 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 booster aquí entonces es una es una ayuda o sea es ahí entro un poquitico más fuerte y le saco más el provecho y siempre está prendido desde aquí en adelante lo vas a dejar prendido solo para que sepan que aquí está en su mod azul siguiente pedal que tengo en en la cadena es el morning glory de jhs entonces morning glory en conjunto con el mesner suena así entonces el mesner ahí chévere siempre le añade un poquitico más y lo que me gusta es que si lo pongo en el pickup de arriba que es el que tiene menos salida y si quiero un poquitico más lo pongo en el bridge y ahí me parece que suena súper chévere ok bonus round entonces algo que hace el mastermind pvc es que el mastermind pvc tiene internamente si tienes un amplificador y quieres usar como el selector de canales del amplificador y cuadrarlo por preset con el mastermind lo puedes hacer y así es exactamente el mecanismo del red switch de jhs entonces lo que hice fue que programé en el mismo pedal de loop si quiero activar el red switch solo sostengo el loop por un segundo y ahí se vuelve red remote y ahí tengo más ganancia y me quiero volver lo sostengo y ahí está otra vez en el mod azul un segundo otro otro y se va entonces ese es el morning glory otro que haría stacking con el mesner es con el mayflower de walrus mayflower es básicamente una distorsión que tiene un montón de compresión y lo que me encanta de la compresión que tiene el mayflowers que suena muy grande fue un pedal que usé un montón en mi época de soul fire es una de mis dos disorciones preferidas y aquí lo van a escuchar entonces el ruido que están escuchando en estos momentos son de las luces led que tengo en este momento prendido para este video entonces pues perdón por ese ruido generalmente de verdad esta pedra es totalmente súper silenciosa pero pues ese pedal particularmente comprime un montón entonces por eso es que eso va a suceder el quinto pedal que tengo en loop 5 el que sigue es el de kilt de jhs y aquí lo van a escuchar tengo exactamente la misma función que tengo con el morning glory si lo sostengo se activa el g2 y se convierte en un fuzz y se fue entonces tengo esa opción y ese es el quinto loop ahora en el sexto loop tengo el prestige de jhs y ese es mi booster ahora algo que me gusta un montón de la acs1 es que si le mando un booster al frente se siente el cambio de volumen y también cambia la actitud de amplificador no tanto como un amplificador de verdad pero muy cercano lo suficiente para decir que está muy bien entonces aquí está el mesmer solamente ahora con prestigio más distorsión del amplificador y un pin más de volumen exactamente lo que quiero y esos son los drives ahora después del booster el siguiente pedal que tengo en la caina que en este momento está en serie no en paralelo es el eventide h9 ahora algo interesante para el eventide h9 es que el eventide h9 es un pedal de multipropósito entonces lo que eso significa es que yo lo uso para modulación puede ser otra red puede ser otro delay y esta es la versión max entonces tengo todos los algoritmos y bueno en este momento tengo un delay puesto que después les voy a mostrar un poco de ese delay pero pues tengo lo que quieras también acá vamos a los presets y por ejemplo tengo un chorus y si activo el loop vamos a los speakers entonces bueno ya ahí 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 está el chorus quiero ehm no sé este está chévere este es un algoritmo que se llama Space Time y le dejé el nombre Space Time simplemente modifique el preset que ya venía es modulación el Vintage Gelé y un Play al tiempo y suena súper chévere y eso solo es un efecto súper chévere lo tengo puesto así para que sea algo mucho más ambiental pero es súper chévere y es lo que te digo tengo un montón de opciones acá tengo también Shimmer entonces hagamos aquí un Swell un poco de par de volumen y ese Shimmer está pensado en quizás yo combinarlo con otro efecto se puede ya les voy a mostrar como hago eso y tengo un montón de otros efectos acá este quizás es mi preferido pero esto se lo voy a mostrar ahorita cuando prenda el Big Sky entonces el que sigue que ahora todos estos loops que sigue el loop 8, 9 y 10 están paralelo entonces significa que todo lo que venga después del H9 va directo a estos pedales pero ellos nunca se no están como en cadena en serie sino que están en un mezclado como parecido en una consola cuando tienes como 3 auxiliares entonces imagínense que si yo tuviera mi señal limpia mi señal limpia llega directo a los amplificadores pero aparte de eso al final del mezclador tengo los 3 auxiliares que tienen los efectos y que ellos llegan juntos es exactamente lo mismo acá Timeline está puesto en este momento en un delay que está en en negras y esta es algo pues es como el que yo generalmente yo ocupo suena así entonces ahí está el Timeline no voy a entrar en mucho detalle en el Timeline pues generalmente en el Timeline ocupo los 3 importantes para mi el digital el D-Bucket y el D-Tape que eso puedo hacer todo un video sobre eso después entonces algo interesante es que cuando está en notaste que todos están en azul cuando está en el modo en el modo morado significa que está en paralelo si lo sostengo se pasa en serie pero igual también el Timeline está puesto un Kill Dry que significa que el Mix se vuelve como un volumen en vez de una mezcla en sí la señal limpia siempre está directa siempre está presente al menos de que yo la apague en el Mastermind entonces ese es el Timeline ahora sí este es el Big Sky en el Cloud que yo normalmente utilizaría y ese es el Big Sky un setting de Cloud normal ahora cuando combino los dos el Big Sky y el Timeline aquí se van a dar cuenta que las dos cosas nunca se mezclan y voy a hacer algo que no debería hacer pero voy a poner las repeticiones mucho más exageradas entonces normalmente está aquí entonces lo voy a poner lo más exagerado para que ya dure más que la decaencia de hecho esta está como larga también voy a ponerla más cortita entonces así suena así van a sonar los dos al tiempo pero van a ver que uno no nunca tiene que ver con el otro y van a dar cuenta porque el delay va a repetir más tiempo de lo que dura la recuperación entonces miremos con estos settings a ver cómo es ese cambio ahí se fue el Big Sky y ahí sigue el Timeline entonces esa es la la diferencia de hacerlo en paralelo cuando tú lo tienes en paralelo un efecto no tiene que ver con el otro entonces para mí si tú me preguntas es como en mi en mi opinión personal a mí me gusta harto como como suena cuando los dos están separados así sería como normalmente sonaría y básicamente para mí se siente más 3D se entiende las dos cosas súper bien ahora me preguntaron ah pero qué pasa si quiero ese sonido como del delay entrando a la red bueno para eso está la H9 algo que les iba a mostrar súper chévere que les prometí la H9 hay un efecto que está el que está puesto ahorita el efecto 8 esto es un auto swell entonces por un buen tiempo no tuve pedale volumen en mi pedalera solo porque no cabía pero me inventé este efecto que es como un auto swell y suena así y lo chévere es que este tiene una particularidad que el swell tiene como un efecto como al revés que no lo podría hacer con el pedal de volumen entonces pues es súper chévere es bueno es un efecto ahí que me gusta usar el último pedal que tengo en la cadena y voy a apagar los demás es el Mercury 7 ahora chévere el Mercury 7 y varios me han preguntado bueno potencialmente tienes tres revers en tu pedalera número uno me encanta el reverb y me encanta usarlo para generar diferentes espacios diferentes modos que lo que te digo para eso puedo tener todo otro video pero en este momento para mí el Mercury 7 hace cosas que el Big Sky no hace a veces me preguntan si solo pudiera ser uno de los dos es una decisión difícil depende en como en qué banda estoy tocando el Mercury 7 sería un contendedor muy grande y se escucha súper bien puedes hacer cosas como Shimmer puedes hacer Shimmer raros y tengo todo un video dedicado al Mercury 7 si lo quieren ver en este momento lo tengo puesto en un modo que me gusta un montón que es una modulación que tiene un vibrato y aquí lo van a escuchar pero hace un montón de cosas pueden ver el video de 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 solo este y se van a dar cuenta de un montón de presets que tengo ahí que son los que normalmente utilizo y ya después de eso sale del Mastermind y sale el Mastermind directo al ACS-1 ACS-1 a TA Solutions Link y ahí ya estoy entrando directo a los preamplificadores o si quisiera apago el ACS-1 voy directo a amplificadores igual de bien les quedé viendo el el ecualizador entonces les voy a mostrar un modo que utilizo el ecualizador que me parece importante si pongo el preset acá el chorus hay un sonido que esto cuando estábamos grabando a vivas se lo aprendí a Jeffrey Cundy y al productor Jeremy Edwardson hay una banda de los ochentas que se llama The Cockatoo Twins entonces bueno a esos uno se cansa solo y como lo puedo hacer diferente entonces una de las ideas que copiamos ellos generalmente ellos tendrían a usar cinco juegos Jazzmaster entonces un sonido más medioso de hecho en el disco usamos un montón ese sonido medioso de la Jazzmaster pero lo que una cosa que decíamos que le quitábamos los bajos entonces si activo aquí el ecualizador que lo puedo hacer por preset y con el Chorus acá ese es el sonido que usábamos en Aviva y bueno es lo más cercano a la White Falcon que era como el sonido que usamos ahí un poquito más de Drive y era como eso lo usamos en todo ese disco de Aviva un montón y me quedó gustando entonces pues tengo presets donde lo uso acá bueno amigos muchas gracias por ver este video nuevamente quiero agradecerles a todos lo dije en mi cuenta de Instagram el domingo pasado si no me siguen en Instagram también lo pueden hacer voy a dejar abajo en mi cuenta pero estoy muy agradecido porque hemos llegado a más de mil suscriptores en el canal lo cual significa que ya oficialmente somos una comunidad y bueno eso lo que significa es que quiero estar haciendo más contenido para ustedes y cuando ustedes le dan like al video también cuando se suscriben cuando no están eso me ayuda un montón no saben cuánto significa eso para mí así que lo invito que si no lo han hecho por favor denle like a este video suscríbanse al canal y bueno amigos muchas gracias nuevamente cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerlo en los comentarios siempre va a estar muy pendiente y bueno hasta la próxima ocasión Dios los bendiga y que tengan un muy 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 bendecido semana